Puedo escribir los versos, las tristes, las caduches Puedo escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y tirigan azules, los astros a los ojos El viento de la noche, giran al cielo y cantan Puedo escribir los versos, las tristes, las caduches Yo lo quise y a veces, él también me quiso Me besó tantas veces, bajo el cielo infinito De otra acera, de otra, como antes de mis besos Es tan corto el amor, y tan largo el olvido Puedo escribir los versos, las tristes, las caduches Ya no lo quiero es cierto, pero cuánto lo quise Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos Oír la noche inmensa, más inmensa sin él Pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido A lo lejos alguien cambia, a lo lejos Mi alma no se contenta con haberlo perdido Aunque este sea el último dolor que él me causa Estos, estos, los últimos versos que yo me escriba Puedo escribir los versos, las tristes, las caduches Puedo escribir los versos, 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 las caduches